Mira mis uñas. No puedo. Antes yo no tenía que pedírtelo. Tú lo hacías nomás. Antes nadie sabía que existía. Ahora si tienes clientes es porque vienen a verme. Ay, Mari, déjala que se vaya. Total, nosotras podemos hacer. Tienes razón, Wendy. Sí, anda nomás, amiga. Ay, Marisol se pasa. Una cosa por otra, pues. Si quiere que esté bonita para atraer clientes, que no me ponga a lavar plata. ¿Qué se reúne ese corazón? Es un tarado. Demorarse 20 años para comprarme un helado. Ni que lo mandara, pues, lejazo, ¿no? Acá nomás ha podido comprar. Claro que no le di la plata, pero... ¿A qué le hubiera dado la plata? No, que se fría por sonso. Total. Hola. Hola. Ven. ¿Es a mí? Claro, ven, ven. ¿Cómo estás? Hola. ¿Te acuerdas de mí? El otro día estuvimos conversando allá de... de edificio a edificio. Sí, claro. Sí me acuerdo. Yo soy Fiorella. Hola, Fiorella, ¿cómo estás? Yo soy Viviana. Viviana Navarro. Viviana Navarro, Viviana. No me suena. No, de hecho, eres nueva, porque si no, pues, de hecho te conocería. Yo conozco a todos los mugrientos que viven en esa residencial. Sí, ninguno es mi amigo. Tú sabes, no están a nuestro nivel. ¿Entiendes? Sí, claro. A nuestro nivel, sí. Dime que no eras tú la que estaba en ese auto. Este, ¿qué tal salgo en televisión? Mejor hubieras estado si no te veía con otro. Ay, amor. Quedamos en que íbamos a hacer una relación open mind, ¿te acuerdas? Pero no tenía que publicarlo en televisión. Perdóname. Te fallé. Sí. Me fallaste. Y no sé si pueda superarlo. Yo ya no puedo casarme contigo. ¿Cómo que no puedes casarte conmigo? No puedo. Punto final. ¿Por qué? ¿Tienes algún impedimento físico? Mira, yo conozco a un doctor que es buenazo. Es buenazo. Erika, no quiero casarme contigo, porque tú no me quieres. ¿Cómo puedes decir eso? Si me quisieras, me acompañarías al hospital. Si me quisieras, no te lucirías con otro. Es más de lo que puedo soportar. Hoy día se termina algo que... que pudo ser muy hermoso. Mechita, ¿qué haces aquí? Acabo de salir del consultorio del doctor Roberto Okumura. ¿Me hubieses avisado para ir los dos juntos? Así también me entero del estado de mi futuro... nieto. ¿Nieto? Humberto, ¿qué hablas? Es tu hijo. Ay, mechita. Tengo más de 50 años. Y un sueldo de hambre. Ay, amor, pero... no te preocupes. Yo puedo trabajar. Yo no soy manga, ¿no? No, mechita. Tú no puedes trabajar. Y ahora menos que nunca en tu estado. Sí, pero... puedo trabajar sin salir de la casa. Seguir cosiendo vestidos, amor. ¿O es que... tú no quieres tener al bebito? ¿Sí? Voy para allá. Tengo que salir un momento. Mechita. Mechita. Yo no te puedo mentir. La idea del bebé me gusta. Pero también me asusta. Y mucho. Las mujeres no entienden. No les gusta pensar en el futuro. Mechita está obsesionada con la idea de tener un bebito. Chocha. Chocha con bañarlo, con cargarlo, con llevarlo al parque. Pero yo soy el padre. Y yo sí tengo que... Mira qué belleza. Y las ganitas. ¿Qué pasa? Oye, mi caballito. Qué encantador, ¿no? Señor. Ojalá me pudieras dar otros 50 años de vida para haberlo convertido en todo un profesional. Ojalá me salga... me salga como Jimenite, como Lorenzo. Tan buen hijo como ellos. Por suerte, Lorenzo está trabajando. Y él sí me puede ayudar con su hermanito. Y por todas esas razones, he decidido renunciar a este mundo de mucho brillo y también de mucho roche. Me voy de la televisión. Pero este muchacho está loco. No puede renunciar así nomás. Tiene un contrato. Bueno, se despide su amigo de siempre, Lorenzo Wilmer Vargas Vargas, con harto de Sánchez. Hasta la próxima. Aunque ya no va a haber próxima. Mamá. ¿Qué hagas un chistecito? Pues para la despedida final, ¿no? Bueno, ya me voy pues también, ¿no? Una rara. ¿Qué pasa? No puedes. ¿Cómo que no puedo renunciar? ¿Qué cosa? Mira, Lorenzo. Según el contrato que tengo en mis manos, tú no puedes renunciar por ningún motivo. Nosotros sí podemos despedirte. ¿Y qué puedo hacer para que me despidan? Alguna falta grave. ¿Y qué es una falta grave? No sé. Que bailes calato en el estudio, por ejemplo. Pero nosotros sabemos que tú no eres capaz de eso, ¿verdad? Oye, tu pelo está lindo. Ay, gracias. Tiene un reflejo de lo máximo. Súper natural. Ay, gracias. Me encanta. A ver. Yo también. Yo no sé cómo Viviana puede conversar más de 10 minutos con Fiorel Altamirano sin vomitar. Ay, Mari, de repente se quiere vengar de la rubia antipática. ¿Ah, sí? Wendy, por si no te estás dando cuenta, Viviana se está convirtiendo en una antipática. Claro. Y todo por culpa de mí. ¡Ja, ja! Acabo de vender la última rifa. Manito. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Eso cuando no tomas buen desayuno. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Creían que el eriquipeño no se iba a desvestir. ¡Ja, ja! ¿Estoy o no estoy despedido? ¡Ahora sí quemó cerebro! ¡Gala, Tito! ¡Uuuh, uuh, uuh! ¡Ese es un escándalo! ¡Este es el mir ser! ¡Gracias!